Buenas tardes, esto hay que decirlo en mi cama, creo que se trata sinceramente de un proceso democrático, relajado, de discusión de ideas, pero tengo que decirlo con el corazón. Con Cuba no se vengan señores, esa es la realidad. El mensaje, primero que todo, resplandamos completamente, 100% el mensaje de nuestra vocera de la vida, de la contundente respuesta que dio nuestro coordinador de Cuba al intento del provocador peruano para tomar los matices en el nuevo escenario. Nosotros pensamos que el debate va a ser reproduzco, pero sin introducción a los asuntos internos, con respecto a la idea de nuestros pueblos, con respecto a lo que es la historia de Cuba, la sociedad civil cubana, no solamente desde la ANE, de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, de la cual hay que representar, también es una organización y somos una sociedad civil que es una consecuencia del proceso democrático, de la revolución, de los procesos que hemos vivido en el enfrentamiento con Estados Unidos. Es una sociedad civil consecuente en el momento histórico que estamos viviendo, y no vamos a permitir tampoco que se nos indique de alguna manera que se ve en el tratamiento de los asuntos internos cubanos. Pienso que lo más importante es defenderla, ya dentro de los pueblos, la voz de Venezuela, respaldamos también el cruzamiento del returgo, pero esta es la declaración venezolana, ahí representada, como debería estar. También es importante destacar que no se debe utilizar el concepto de construcción como un método, una manera de manipular nuestras políticas, manipular los gobiernos izquierdas, que han estado en estos procesos de la década anterior, como una forma de algo que nos preocupa a Estados Unidos y a los centros que se han vivido en la revolución de América Latina. Nosotros en Cuba defendemos también que nuestros procesos revolucionarios actuales, nuestras elecciones, estamos en un momento histórico clave, principalmente nosotros revolucionarios actuales, que también nos va a dar el proceso de nuestra elección, la nueva presidencia de nuestro país, que era para la economía tomar la posesión, y pienso que nuestra posición será siempre revolucionario, una posición que defenderá el socialismo, porque es la vida correcta, pero sobre todo las cosas de defender a América Latina, es el momento también de unir nuestra voz con todos los gobiernos de América Latina, la voz de aquellos que nos pueden estar con nosotros, la voz de nuestro comandante Fidel, la voz de Chávez, la voz de Martí y de Bolívar. Aquí en la sociedad, en nuestra sociedad civil cubana, también defenderemos siempre los espacios que hemos ganado, a lucha, a deporte, y sobre todo defenderemos siempre el espacio que a nuestros pueblos no les deja molar. Donde quiera que Cuba esté, defenderá siempre el deporte y la dignidad de nuestros pueblos. Y con toda calma, con toda responsabilidad, quiero decir nuevamente, con Cuba no se vendan señores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Realmente un solicitudo de palabra de parte de Alicia. Alicia.